Cómo adivinas mis silencios en tu corazón Cómo dibujas mis deseos con la luz del sol Cómo no estás y te apareces al nombrarte hoy Tú me das fuerzas para continuar Te quedaste en mi alma y me curaste Es que tú eres el aire, te veo en todas partes Tú eres la mujer perfecta para mí Yo no puedo dejar de amarte y encontrarte En cada esquina de mi alma, niña Tú eres la mujer perfecta para mí Y yo he nacido para amarte y esperarte Tú la mujer perfecta Tú la mujer perfecta Tú eres la luz que a mí me aleja de la oscuridad Tú eres la calle donde yo prefiero caminar Cuando hace falta te sumerges en mi soledad Tú me enseñaste que así puedo andar y amar Mil razones para enamorarte Mil razones para enamorarte Me hace vuelto la vida, no puedo olvidarte Tú eres la luz que a mí me aleja de la oscuridad Tú eres la mujer perfecta para mí Y yo he nacido para amarte y demostrarte Que eres mía y que en mi vida Tú eres la mujer perfecta para mí Tú la mujer que me ama, tú la que me entiende La mujer que me acompaña en cada madrugada La que me dio el abrazo en aquellos momentos sin pedirme nada Son tus ojos, tus detalles, niña Amo el misterio de tu risa Y es que tú eres la mujer perfecta para mí Y yo he nacido para amarte y encontrarte en cada esquina De mi alma, niña Eres la mujer perfecta para mí Y poco a poco me enseñaste Que a tu lado es que yo puedo ser feliz Tú eres la mujer perfecta Yo te amo Vives por siempre aquí en mi eterna melodía Y hasta mil años, niña, yo te esperaría Para amarte Y robarme un beso De tus sabios Yo te amo Te amo Yo 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 te amo